Música Hey, hola Yoshi Locos O también llamado YoshiBlog Como están en este momento, en este día En este día vamos a hablar sobre una cosa que me llegó por Mercado Libre Que es, bueno, estuve investigando por Mercado Libre Y pues, vi la tarea Y vi la manera de comprar una cosa que nos va a servir mucho para Para el canal ¿Quieren saber qué es o qué? Bueno YoshiBlogueros, este pues lo que me compré Va a ser de mucha utilidad Y pues, espero que les guste y pues Poder utilizar para hacer mejor contenido Y pues, vamos a darle o qué Vamos a enseñarle Es una cosa que me acabo de comprar Bueno, ¿Quieren ver o qué? Bueno, es esto Miren, un tripié De aluminio Me costó alrededor de 300 pesos Como unos, ¿cuántos les diré? Unos 17 o 13 dólares americanos Y pues, veamos que hay adentro Como pueden ver, no lo he abierto Y pues, estoy muy emocionado por lo que venga adentro ¿Me acompañan o qué? Bueno, este, vayamos abriendo, ¿vale? Pues, vamos por unas pinzas Espérenme No, vamos a ocupar unas tijeritas Pues, estas son las tijeritas que pude encontrar Y pues, ocupo Para las personas que son menores de edad O algo así O que son niños Les ocupo O que tengan esa supervisión de un adulto Para que Nos puedan ayudar Y no se vayan a cortar Y no tengan accidentes ¿Me acompañan o qué? ¿Los abrimos? Vamos a abrirlo Este, pues Con cuidado Como les acabo de decir Ahí está Estoy muy emocionado Porque la verdad No sé qué hay adentro ¿Me acompañan a ver Lo que hay adentro? ¿O qué? Está abierto Vamos a quitar las tijeras de aquí Para que no nos estorben Y pues Veamos lo que ya den Bueno Ese es el tripié Y pues Vayamos a abrir Vamos leyendo las Las instrucciones o qué Bueno Dice que tiene Cabeza de tres vías Patas de aluminio De cuatro secciones Bloque de pantalla rápida Incluye accesorio Para móvil O el teléfono Bueno Este, pues Vayamos abriéndoles Esta es la casa Como pueden ver Ah Ni se me olvidaba Era Marca Antio Como se los comento Se les lo voy a decir Me costó Trescientos pesos Alrededor de Seten No Alrededor de Trece dólares Americano ¿Vale? Pues Este Vayamos abriendo Lo que viene siendo El El Tripié ¿Verdad? Para deshacer la bolsa Vamos quitándosela Ojo Trae Trae un pequeño forro Trae una funda Para poner el tripié Y pues Este Vayamos a abrir Con cuidado Que no se vaya a romper Que no se vaya a rayar Y pues Esta es la parte Para el teléfono La verdad No se como se llama Yo pienso que Esta es la La parte De las tres vías De las cuatro vías Perdón Desconozco Sinceramente Para que es esto Pero se Lo que se Que es para el teléfono Pero sinceramente No se como se llama Bueno Este es lo que viene siendo El tripié Y esto es para Nivelar La La altura Y todo eso Del tripié Vamos a Verlo como se para ¿Vale? Pueden ver Y pues Tiene La primera sección Es esta Vamos a Bueno Como pueden ver Tiene tres opciones Se puede hacer más grande Y pues Lo que estaba leyendo Es que si le abrimos Aquí Bueno Si le desabrochamos Se puede sacar Otro pedazo Más grande ¿Verdad? Pues este Es la Este Es la primera sección Del tripié Y pues Así quedaría ¿Verdad? Vamos a Bajarlo Para que se pueda Poner Porque Como pueden ver Va a estar más grande Y pues se va a salir De la mesa ¿Verdad? Esperen un instantito Así quedaría La primera altura En la primera fase Bueno chicos Este Aquí se puede Aquí tiene como Unos tipos chip Unos tipos clip Y se salen Los barritos Como pueden ver Así, ¿no? Tienen que hacer clic Para que se vea Que ya está Ya está bien puesta Así tiene que picar Para que Se note que ya está bien Pegado Así Bueno Espéranos un tip Chicos A ese tipo de alturas Que llega el tripié Y pues Así como quedaría ¿No? Yo estuve leyendo Que es de un metro Y pues Tiene Liberador Y todo Miren Tiene para Como si se pueda ver Tiene todo Bien integrado Para que se pueda Tomar unas buenas fotos O algo así Por el estilo Espero que les haya gustado El pequeño inboxing Y pues Comenten Denen like Suscribanse Y toquen la campanita De notificaciones Para que estén más alterados Y pues Para que estén enterados Y pues Bye Bueno Vamos a mandar unos saludos Para nuestra gente chula De nuestro público Les mandamos un saludo Para Este ¿Cómo se llama? Para Para Salvador Valdonado Y también para Este ¿Cómo se llaman? Para Gema Virgen Para Francisco Bueno Para Francisco Y también para Son Díaz Bye Bye